... Bien señores, le habíamos prometido que tenemos un artista visual muy importante para nosotros. Él es un astro con luz propia, pero la verdad en sus genes es hijo de Manuel del Cabral, Alejandro Cabral. Y él hizo una exposición recientemente dedicada a la Virgen de la Alta Gracia. Sin embargo yo quiero hablar de su obra y de su vida también. Alejandro, bienvenido. Gracias Gamal por invitarme a tu programa, El Poder de la Tarde. Este, para mí creo que es la primera vez. Para mí creo que es la primera vez. Ah, pero tengo que asumir a culpa. Venga acá Alejandro, tú naces en Buenos Aires. Sí, Buenos Aires es Argentina. Dame el contexto, sí. Bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina, mientras mi padre, que tú has mencionado ahorita, Manuel del Cabral, estaba como embajador en Argentina. Entonces, por supuesto, tengo mi nacionalidad dominicana, pero no pierdo la Argentina por nacimiento. Exactamente. Yo retorno a Santo Domingo en el 75. Ah, pero ya... Desde Buenos Aires, pues retorno a Santo Domingo en esa época. Y comienza mi trabajo en diferentes áreas, pero estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando por 14 años. Pero, ¿qué estudiaste? Bueno, yo estudié publicidad, nada que ver con la diplomacia, pero estuve en APEC. En APEC. Pero estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores por ese largo periodo de tiempo. Estuve en Tegucigalpa como ministro consejero y después estuve en Costa Rica. Bueno, pero amén de todo eso, esa labor yo iba pintando, porque mi pasión en realidad es la pintura. Y ya, pues cumplimos 30 años en la misma. Estuve, después del Ministerio de Relaciones Exteriores, como subdirector del Museo de Arte Moderno. Ahí estuve... Sí, yo lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, un promedio de 10 años también. Este... Y del Museo de Arte Moderno paso al Banco Central. Y estuve en el Museo Numismático por un periodo de cuatro años. Yo creo que ahí estaba Tabito Amiama. Sí, bueno, el que en realidad me jala del Museo de Arte Moderno al museo es el primo Tabito Amiama, porque somos primos. Entonces me jaló al Banco Central. Y ahí, pues me pasé cuatro años. Tú sabes que yo llevé la propuesta al Departamento Numismático. No me hicieron caso. No me hicieron caso, no. Pero la primera vez que yo voy a París, eso fue en los 80, yo veo que la papeleta de 20 francos tiene una obra de arte de Lacroix impresa, que era La Libertad Guiando al Pueblo, que es una obra muy importante, con un fuerte contenido social, que es interesante porque era una revuelta sin líder, era la libertad la que guía al pueblo. Algunos lo escandalizó un poco porque esta mujer que lleva la bandera de Francia en alto, se le veía un poco de bello debajo del brazo. Y eso, aunque las francesas no se depilaban en ese tiempo, sin embargo no se representaba en el arte, igual que el bello público. Lo que pasa es que las mujeres de los 50, los 60 y los 70 no tenían costumbre de depilarse. No es más, en el siglo XIX. Exacto. Sí, no tenían tampoco esa costumbre. Pero perdón, ¿sabe qué? Yo llevé al... Digo, ¿por qué la papeleta dominicana de dinero? El dinero es una cosa que a la gente le gusta mucho. Y pasa de mano en mano. Oye, sería interesante socializar el arte de nuestros maestros en la papeleta. ¿Eso se quedó así? Sí, sí, sí. Claro, hay figuras como Juan Pablo Duarte, etc., en el dinero. Las hermanas Mirabal están en la papeleta. Pero realmente no me disgustaría mucho que hubiera alguna obra maestra de la pintura dominicana llevada a un billete. Se ha hecho con las estampillas. Sí, yo lo sé, claro. Con el correo. ¿Y cómo viene tu formación, Alejandro, como artista visual? Bueno, mira, cuando yo llego, ya yo había expuesto en Buenos Aires, Argentina, en la Recoleta. Es un espacio maravilloso. Y también en un espacio allá que se llama San Telmo, que es en La Boca, en Buenos Aires, Argentina. Pero cuando llego aquí, a Santo Domingo, ya por segunda vez, comienzo, y mis primeros pininos, tanto individuales como colectivos, fue con Freddy Ginebra en Casa de Teatro. Estamos hablando... Estamos un poco para atrás para no seguir. La Recoleta es un barrio importante. Muy importante. Muy importante. Mi hija hizo el posgrado allá. Ella estudió chef. Pero ella hizo allá repostería, un intensivo que hizo un posgrado. Y yo la llevé. Mira, me gustó tanto Buenos Aires. Y estamos pegados en La Recoleta, cerquita, yendo a pie, al cementerio. Sí. A mí me entristece en los cementerios. Yo evito ir, pero a ese yo fui. Vi hasta el panteón de Eva Perón. Es un cementerio muy importante. Es un cementerio extraordinario. Porque ahí están los restos de Vita, Perón. No, no, y los diseños. Los diseños. Precisamente... La Recoleta es un barrio con mucho contenido, un paisaje urbano hermosísimo. Yo te lo digo, yo digo, no, pero yo no me voy ahora aquí, ¿no? Precisamente... Mira, me quedo contigo más tiempo. Sí, en el 2010, me invita a uno de los museos importantes de Buenos Aires, que es el Museo Vita. Que es un museo maravilloso que yo digo a todos los dominicanos que cuando estemos visitando allá, vayan a verlo porque es extraordinario. Ahí tuve una de mis exposiciones individuales. Y dejé obra también en ese museo. Una obra bastante considerable, enorme, en tela. Pero Buenos Aires tiene un mundo, la capital, un mundo cultural impresionante. Todos los días hay exposiciones. Teatro. O por lo menos teatro, música, por un tubo. A mí me dio pena, pero me dio pena regresar. Yo fui por 10 días y me quedé como 16. Sí. Es que en Buenos Aires hay que ir a verlo por un mes, por lo menos, para uno apreciarlo. Yo, a mí me enriqueció mucho esa vivencia de estar allá, exponer con mucha gente. Bueno, yo, como tú acabas de decir, tengo atrás un enorme personaje que fue mi padre, don Manuel del Cabral. Él era amado en esa ciudad. Él y Pedro Enrique Jureña en La Plata. Pero Enrique Jureña se trató allá como en México. Exactamente. En el ciudadano. Pero en esas épocas ellos se juntaban mucho. Yo tuve la oportunidad de poder compartir con mucha gente porque allá hay un café que se llama El Tortoni. El Tortoni es el mismo que está en París. Es como una sucursal que tiene y todavía actualmente está abierto. Y es maravilloso porque ahí, déjame decirte, se reunía Manuel del Cabral con los grandes intelectuales de la época. Estamos hablando de los años... Manuel Nunca estuvo en México. Estuvo en México también. Sí. Pero pasó mucho tiempo de su vida, un largo periodo de su vida en Buenos Aires. Entre Buenos Aires, Chile, estuvo en Brasil, pero más en Buenos Aires. Ahí él pudo compartir con grandes escritores del mundo. Porque estuvo en unas épocas muy especiales, los años 30, los años 40 y después... ¿De quién estamos hablando? ¿Borges? Sí, por supuesto, de Borges. Cuando Gabriela Mistal estaba en Argentina, se encontraba con Gabriela Mistal. Que coincide con Padre Enrique Ureña en México. Que coincide... Y hacen amistad con José Vasconcel. Exacto. Bueno... En el periodo de, Dios mío, el presidente Álvaro Obregón. Correcto. Ellos, todos, todos prácticamente se reunían en este espacio. Yo estaba muy pequeño y mi padre me llevaba. Pues pude disfrutar muchísimo esa época con mi papá. Y yo no me despegué de don Manuel nunca porque estuve con él permanentemente. ¿Cuándo murió don Manuel? En el 99. Mucha gente murió en el 99. Mira, Clara Ledesma. Sí, Clara Ledesma. Una gran amiga. Pras Ventos. Y Pras Ventos también. Murió un grupo. Vela Zanetti muere en el 99. También. Es decir que en mi mundo visual y plástico, cuando retorne, te estoy hablando en el 76 a Santo Domingo, primero me puse en contacto con mucha gente porque estaba en contacto con Oviedo, con Guillo Pérez. Pero previo a eso, ¿conociste a Leopoldo Mállara allá? No, no. A Leopoldo nos conocimos aquí siendo director en Alto de Chabón. Porque yo di clase en Chabón y tomé clase en Chabón en esos periodos de los 80, 80. Pero tú empiezas en Buenos Aires. Yo empiezo en Argentina. Y te comento que mis primeros pininos fue en Casa de Teatro. Después, pues les puse en todo el país, en todas las galerías que había en su momento. No sé si te acuerdas una de Arnubó que manejaba Porfirio Herrera. Porfirio Herrera, en los cuales éramos primos por los Herrera Cabral. Entonces me tocó la coincidencia de que él siendo el director... Porfirio es una gran gestión en el museo. Tremendo. Tú fuiste su director con los Porfirios, ¿crees? Sí, yo entro al Museo de Arte Moderno con Porfirio Herrera, casi él saliendo. Yo entrando y él saliendo. Es decir, pero coincidimos en muchas cosas. Y expuse su galería en varias oportunidades. También en la zona colonial, en la que hoy actualmente es... Donde estaban todas las galerías, que es trampolín. Pero en esa época, Doña Rosa del Mayor la manejaba. No, Rosa María hizo una gran labor. Rosa María, que era una gran gestora. En Casa de Bastidas. Tremenda. Yo no te niego, con todo respeto al mundo, que yo extraño ese patio. Yo también. Era un patio hermosísimo. Y ahí había una vida cultural tremenda. Tremenda. En la Casa de Rodrigo de Bastidas. Ahí yo expuse como en ocho ocasiones. Doña Rosa... Yo recuerdo las posiciones tuyas. Yo creo que tú habrás visto en algún momento alguna de ellas. Y, bueno, para mí esa época fue fantástica. Los 80 en Santo Domingo, en las artes plásticas. Fue increíble porque era toda una revolución. Muchísima gente que ascendía y estaba haciendo cosas muy interesantes. Tú tienes a Alejandro, porque diferente a tu obra... No, no, no. Se nota que es tuya. Pero es otro tipo de obra. Una exposición en honor a la Virgen de la Alta Grata. Bueno, te cuento. Recientemente acabo de montar una exposición que es en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, al cual pertenezco. Señora, en la calle El Conde... Sí. Sí, casi quiere saber la Católica. Número 58. 58. Ahí tenemos esta exposición que se la dedicó a nuestra Tatica. Tatica, porque es nuestra Virgen de Altagracia, que es la protectora de todos los dominicanos. Pero en este caso, a mí se me ocurrió hacer la protectora de mi obra. Entonces, le pongo Tatica, protectora de los creadores de sueños. La exposición se llama Creadores de sueños. Y esta exposición comienza en el 2019, finales del 2019. Entonces, tengo 2019, 2021, 2020, 2021, 2022. Alejandro, la imagen que tenemos en pantalla, es un solo cuadro con varias imágenes. Bueno, te explico. Es papel hecho a mano por mí, porque yo hago mi propio papel. Y Tatica está multiplicada por cuatro y el sol arriba, que no lo lleva, pero es una creación mía. Este, es arte pop. Yo meto a Tatica como cuando Andy Warro hacía con las latas de Campbell. Yo recuerdo ahora, si hablando de los 60, que fue una época de gloria del pop, pop art, significa popular, arte popular. Exactamente. Porque, vamos a mencionar a Warro, obligatoria, y a muchos más. Y otros. Porque el no arte del pueblo se convierte en arte. Porque que de arte, tú dirás que tiene una botella de Coca-Cola, o una repetición de la imagen de Marilyn Monroe, una sopa Campbell. Bueno, una sopa Campbell. Ese es el pop. El no arte del pueblo, el objeto de uso cotidiano, se convierte en un objeto de arte. Y, ¿qué técnica es esa? Pues, déjame explicarte. Eso es papel hecho a mano. Voy a ver la imagen otra vez. Ok. Papel hecho a mano, por mí, y tiene acrílico y tinta. Por supuesto, el dibujo está hecho a lápiz, y después, por supuesto, su acrílico y su tinta. El sol... Parece como el papel archer. Sí, bueno, algo parecido, porque yo lo hago de papel reciclado. Entonces, también trabajo en papel fabriano y en otros papeles que yo también compro. Pero este lo hice yo a mano. Entonces, le dedico esta exposición a ella porque ya yo anteriormente fui la que me introduce a Tatika, en realidad. Es una gran amiga que yo me imagino que tú la debes haber conocido muy bien. Ella es antropóloga. Virginia Roca. Sí, la pobre Virginia. Bueno, esto es muy difícil ahora. Sí. Virginia nos conocemos, hace muchos grandes amigos. Y ella me introduce a Tatika con las exposiciones que ella daba en el convento, en la iglesia, en la zona colonial. Y entonces, yo le presento a ella... ¿Tú hubieras de los dominicos? Los dominicos. Y yo le presento a ella una Tatika diferente a esta, por supuesto, pero más o menos con esta tendencia. Y de ahí, pues, yo seguí haciendo las figuras de Tatika. Vamos a ver otras imágenes en producción. Perfecto. Yo te preparé... Sí, sí, sí. No, las imágenes del PowerPoint. Que podemos ir hablando. Ok. Que yo... Mira, es interesante esta pintura. La de la izquierda, fíjate qué pasa. La palabra abstracto, va a haber que revisarla en la jerga del término de la historia del arte, de crítica de arte. Sí, sí, sí. Porque es que es abstracto. Tú ves una célula en un microcopio y puedes pensar que estás viendo algo abstracto y es muy concreto. Exacto. Hasta la superficie, cuando tú cortas la corteza de un árbol, puede parecer abstracta. Cualquier cosa micro y hasta macro puede parecer abstracta. La de la derecha parece una abstracción. Y la de la izquierda... Te explico. Parecen elementos, ¿qué es eso? Te explico. La de la derecha también está... Juega un... Juega un... Este... Es tela. Es tela y es acrílico, pero yo he hecho un juego con lo digital. Me encanta... Esa fue la impresión. Me encanta hacer mis diseños a nivel digital y pasarlos a tela y trabajar por arriba con acrílico. Es decir, esa de la izquierda, la azul, tiene ese procedimiento. Entonces, es lo que nosotros denominamos en el argot popular dominicano una ciguapa, pero la ciguapa es lunar. Se llama ciguapa lunar. Entonces, hay que acercarse un poquito más porque no se ve el rostro, pero hay un ojo, hay un ojo. Pero ya al haber un ojo, señores, deja de ser abstracto. Y deja de ser abstracto. Definición, porque ya es figurativo. Correcto, definitivamente. La de la derecha es muy particular porque cuando yo estuve en Europa, a mí me encantó ver el Bosco. Y este es un homenaje que yo le hago al Jardín de las Delicias del Bosco. Pero claro, es un jardín de la delicia Alejandro Cabral, no es el Bosco, pero es un homenaje que yo le hago a él. Son tres paneles, por supuesto me faltó, cuando se abre, la parte de arriba, pero son tres paneles en tela y acrílico. Alejandro, como este programa es pedagógico, educativo, el Bosco y Erónimus Bosco. Bueno, se le llamaba el Bosco porque nació en Gertogenborg. Y él pinta, bueno, entre muchas obras, era una persona que pertenecía a una orden religiosa, de la vida simple, algo así. Y yo creo que tenía una obsesión y un fanatismo con el pecado. Fíjate que una obra fundamental es Los pecados capitales de él. Y el Jardín de las Delicias, una obra que, miren, yo una vez, para un grupo reducido, personas que tienen el interés, porque poca gente te aguanta dos horas hablando, dos horas analizando solo una pintura, y una de ellas fue El Jardín de las Delicias. Que merece eso. Y ese público que estaba ahí, todos habían ido al Prado y todos habían visto la obra y me dijeron que tenían que volver. Porque la gente camina en el museo, ve el Jardín de las Delicias, ¡qué lindo! No, no, no. Es un cuadro terrible. Tremendo. Terrible, fantástico, con una imaginación extraordinaria. Mira, hasta Dalí, en el gran masturbador, esa cabeza que está hasta el suelo, es el Satanás del Bosco, que aparece en el paraíso con la serpiente. Tremendo. Y lo que tú ves, por ejemplo, en el panel central, la cabalgata del deseo, ahí hay esto de bestialismo, ahí hay todo lo que usted puede imaginar desde el punto de vista sexual, por la teoría de que no, a la gente hay que trujarle sus pecados en la cara, y tenía el fanatismo el Bosco. Fíjate que en el infierno, parte del castigo de los condenados tiene que ver con instrumentos musicales, porque él creía que hasta la música inducía al pecado. Bueno, yo creo que hay música que mueva lo malo, pero, perdón, pero no la música. La música para mí es una cosa celestial. Exacto. Pero para mí el Bosco, yo lo he visto en tres oportunidades, solo con mi esposa y después con mi padre. Con Manuel nos hemos quedado con la boca abierta viéndolo y nos quedábamos ahora. Es un tríptico. Es un tríptico porque además tiene que se abre, y cuando lo abren, ¿verdad?, pues tiene su dimensión, pero tienen cosas muy particulares, porque tiene un área cuando tú lo cierras o lo... No, ahora no me acuerdo si cuando lo abres, no, cuando lo cierras. Creo que una vez al año esperado lo cierras y lo ponen atrás. Lo cierras y se ve una bóveda celeste. Es la creación al tercer día. Es la creación y es tan impresionante que ahí pone, bueno, todo, y te da la impresión, ¿eh?, como que él quisiera dar la idea de que la Tierra es plana. Claro, todo esto hay una discusión enorme con respecto a la Tierra esférica, plana, en Internet. Es muy voraz y yo he leído algunas cosas, pero él, en esa época, ya él tenía, claro, ciertas ideas. Y, bueno, pero es muy interesante. No hay animales. Animales, bueno, siderales. Bueno, de ahí es que yo salgo con algunos animales que yo hago, algún bestiario mío que yo pongo en esta exposición. Vamos a ver imágenes, producción. Sí. Sí, sigue hablando. Que yo pongo en esta exposición, porque hay algunos que son fantásticos, abstractos y que son, y otros que son aves, aves. Aves, peces y ojos. Y las tengo divididas en dos, los de colores, las piezas en colores y las piezas en blanco y negro. ¿Cuánto fue lo que yo vi medio psicodélico, alucinógeno, no sé? Definitivamente, claro que sí. Fantástico, me encanta, me encanta. Claro que sí. La de la izquierda tiene una intervención digital. La de la derecha, no. Está hecha a pulso, a mano, es sobre papel. ¿Qué es acrílico? Y es, no, es tinta china, pero es una tinta china lumínica que me consiguieron y yo empecé a experimentar con ella. Porque yo experimento con muchos materiales, me gusta trabajar. Y pues quedó ese resultado. Déjame explicarte, cuando tú entras a la exposición que está montada en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, está todo el panel de colores, de todas las fotos. Esas piezas están en el CODAP, por lo menos. Todos están en el CODAP. Y yo le proyecto una luz morada. Todas esas piezas, cuando tienen esa proyección, salen para afuera. Ese es el efecto que yo quería lograr. Y creo que lo he conseguido. Pero hay que ir allá al CODAP y verlo. Señor, el CODAP, recuerden, el conde que hacía esquina Isabel la Católica, vayan a ver este puesto. ¿Cuál es el horario del CODAP? Mira, pues el horario es de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente. 6, 7 por ahí, de la tarde. Vamos a ver más imágenes que esto es televisión. A mí me van a encontrar allá, así que les doy todas las explicaciones. Bueno, esta es... O es una obra... No, ese es un tríptico también, pero es otra versión del Jardín de las Delicias. Es una... son unos fragmentos. Pero parece una repetición en la parte izquierda de arriba y abajo. Es correcto. Tiene una continuidad con las dos. Porque yo a veces te repito un trabajo con el otro. Y esta tiene dos cosas. Tiene acrílico, pero está intervenida, Estela, digitalmente también. Yo... déjame explicarte algo del tema digital, porque la gente me dice, pero Alejandro, ¿tú trabajas lo digital desde qué tiempo? Bueno, déjame decirte que creo que soy uno de los primeros, junto con Geo Ripley. Que nosotros... ¿Te acuerdas cuando aquí llegó el fax? Los fax... Uy... Bueno... Y a mí me traicionó... Los fax... No, la primera vez yo lo vi en Miami, me quedé con la boca de verde. Pues nosotros hicimos, y con las computadoras viejas antiguas, una exposición que precisamente lo organizaba mi querida Virginia Roca, con el tema del río Osama. Y a mí se me ocurrió hacer una tira enorme de fax dibujada, y con lo que salía de los enumeración. Este... Y ese fue mi río Osama. Este... También yo trabajé en computación, y te acuerdas... Había unas máquinas enormes, y unas planchas que se les ponía... Te voy a poner otra imagen a lo que habla, Alejandro. Unos tambores, y con eso, esa parte digital yo comencé por ahí haciendo arte digital. Después, por supuesto, con esta nueva tecnología, pues yo creé mis nuevos programas. Bueno, ese también es un dibujo hecho a mano. Fantástico. Que mucha gente lo confunde con grabado, y eso no es... Yo he hecho grabado. ¿Y cuál es el soporte? Esa es papel, papel. ¿Fabriano? Sí, y la tengo en tela también. Pero este es papel, todo, esta colección, todo es en papel. ¿Cómo la tenés en tela? La hiciste otra vez. ¿Perdón? La hiciste otra vez. No. Fíjate de una cosa. Yo trabajé, hice este bosquejo, le agregue la tinta, esta lumínica que te... Es una especie de tinta china, y también lo ejecuté. Tinta lumínica en color también. En color. Que son estos colores. Se le nota. Tremendos que tú... Que ves que... Tú sabes que esas son de las obras que... Hay obras como que hay que explicarlas mucho, pero esta obra como que te impacta en primera lectura. Capta la atención, que lo decía Miró. Yo he disfrutado mucho haciéndola, porque... Que él impactaba al espectador antes de que él se preguntara qué es lo que está mirando. Exactamente. Y son... Si tú lo ves bien, son como muñecos y figuras. Yo veo un muñeco hasta dos orejas en la parte amarilla. Exacto. Y están sumergidos en mundos fantásticos. Al estilo cuando estabas hablando acá de los vehicles Yellow Submarine. Es decir... Ah, Yellow Submarine. Mira, no lo hiciste. Yo tengo un tema. Muy o menos de Yellow Submarine. Tengo una que es Yellow Submarine. Tengo uno que también está mezclado dentro de ese tema fantástico. El juego de la luna y el sol. Pero claro, aquí yo evoco los temas nuestros tropicales. No solamente por el color, sino por algunas figuras y algunos bestiarios que también agrego a nivel de aves y otros animales. Como tú ves... Hay una especie de laberinto ahí, que es como un ojo. Sí, sí. Y era lo mismo que tú estabas explicando ahorita del arte psicodélico. Eso es un círculo que gira y gira y gira, igual que en la otra pieza que viene. Porque ahora era el laberinto de Borges, que no tiene salida. Exactamente, exactamente. Pero son impactantes, no solamente... Bueno, aquí también tiene esos círculos atrás. Muy atractivos ahora. Sí. Poderosos. Y creo que tiene un buen color, una buena combinación. Y impacta, impacta. En realidad el conjunto, el conjunto de las piezas impacta. Yo, esa otra también. Qué bien. También el dinamismo que le imprimen las líneas, las oblicuas, las curvas. Sí. Las curvas que están generosas en la composición. Y maravillosa, porque te da muchas posibilidades. Entonces, también las luces y las sombras son también muy interesantes para aplicar. Pero, definitivamente, esta, por ejemplo, también, que es un gran animal. Yo la convertí, esa que acaba, esa que está ahí, la convertí en una escultura. Porque tengo esculturas también. Entonces, saqué ese mismo diseño, la hice en caoba y la tengo una escultura. O sea, que tú trabajas la talla. Sí, también, también. Entonces, este, bueno, esta es muy particular, porque, déjame explicarte. Yo pienso que en mis trabajos esto, actuó mucho el subconsciente. Porque esa figura que está ahí, yo no sé si te acuerdas del paquito que uno leía en los años 60, 70. Bueno, ese es Condorito. Ah, Condorito. Es Condorito. Ese es Condorito. Alejandro, el tiempo es terrible. Excelente. Ok. Nos queda un minuto. ¿Qué tú quieres exhortar? Me gustaría que tú invitaras a la gente a ir a ver esta exposición. Nunca es lo mismo ver un monitor de televisión que ver la obra presencial. Y creo que esto es un exquisito préstamo a la mirada para disfrutarlo. Alejandro, para despedirnos. Bueno, quiero invitar a toda tu, a toda tu teleaudiencia a que pueda ir al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, que es en la ciudad colonial. Este, estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que yo estaré por allá, estaré dándole un tour con respecto a las obras. Y nada, que no se lo pierdan, porque aquí, en esta exposición, que son, no está toda expuesta. Esta es una mínima parte, porque son 200 piezas en total de dibujo. Oye, una exposición. Porque son cuatro años de trabajo. Entonces, nada, los invito a que la vayan a ver y que podamos compartir una. Tendremos una charla el viernes 29 con un grupo de intelectuales dominicanos, amigos, que puedan estar y hablar sobre la obra. Pero los invito a que vayan. Yo voy a estar en el este. Mucha cosa. Tengo una persona aquí en el estudio, se llama Guillermo, que me hace señas y cosas. Qué oficio tan odioso. Tremendo. Pero tenemos que despedirnos, señores. Gracias, Alejandro, por estar aquí. El viernes 29, ojalá puedan. Este programa es tuyo. Gracias. Puedes volver, tú me lo dices, cuando tengas algún evento. Y no me quiero ir. Vayan al CODAP. No, yo quiero leer esto. No conozco esa obra de Manuel. Sin entregarse el escupido de Manuel del Cabral. ¿Qué título es tan curio? No, no, no. Es una novela muy interesante. Esa noche empiezo a leerla. Una novela muy interesante. Ojalá que te guste. Porque la obra de tu padre es universal. Después me comentas a ver qué te pasa. Es una novela para mayores de 18 años, no es para menores. Está bien. Así que, señores, nos despedimos. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.